Buenas granjaros y granjeras, soy Camionero69 y quiero mostrarles algunas observaciones que he hecho en las imágenes del Farming Simulator 2022. Se dicen muchísimas cosas, pero yo me fío de lo que veo. Más vale una imagen que mil palabras. Ahí vemos, yo creo que eso lo que puede ser es una ordeñadora automática, como ya hemos visto en algunos mods. La vaca tiene una lengua un poco exagerada para mi gusto, o será por el zoom. Estaría bien una ordeñadora que no sea tan artificial como en el XIX, porque los animales se ven exactamente igual. Pasamos a la siguiente foto. Aquí vemos la Fen, antes las que teníamos eran tres, la Roster Mart, la New Holland y la Crohn. Como vemos aquí a la derecha, veremos que lo que se queda en el campo es el tubo de la caña de maíz. Ahí vemos también más movimiento de la caña de maíz. En el XIX se quedaba el campo súper limpio. Ahí vemos lo que sería el maíz picado. Yo no veo mucha variación ahí. Aquí sí, porque en la rueda delantera se ve la marca de la rueda y en la trasera no. Se supone que es por el trabajador. El trabajador no deja huella. Otra de las novedades que vemos es la placa de matrícula. Como vemos la Fen, está incorporada a lo que sería las cortadoras de maíz y de hierba. Esta en el XIX no venía. Aquí sí la tendremos incorporada. La matrícula, como hemos visto anteriormente, la matrícula la vamos a ver en toda la foto. Lo que no sé es si se podrá personalizar. Seguramente podrá personalizarla en la tienda. Hacer nuestras propias placas de matrícula. Esto es solo una suposición. Yo me cinio solamente a la imagen en lo que veo. Lo que sí creo que vende como novedad de vehículo sería la Clash. Ya no sería un mod. Vendría incorporada en una de las más de 400 máquinas que tenemos incorporadas. Pasamos a la siguiente. Ahí volvemos a ver la matrícula. La gabina se aprecia algunos detalles. Parece que es la consola del aire acondicionado. Esta parte de la derecha yo la veo muy, muy mejorada. Con un aspecto muy, muy real. Para mi gusto. Más que en el XIX. Esta parte la veo demasiado oscura. No sé si será el producto que están plantando. Pero la veo demasiado negra. Pasamos a la siguiente foto. Esta me gusta más. Aquí tenemos un Yondi Arando. Esta parte la hemos visto anteriormente. Yo la veo también más mejorada. Esta parte en particular me gusta mucho porque en el Farming XIX pasaba el cultivador y se quedaba totalmente la zona limpia. Ahora se ven como trozos de paja. Más parecido a la vida real. Aquí vemos también de nuevo la placa de matrícula. Eso ya podemos confirmar que es una novedad. Y lo que sería aquí en el follaje. Esto se supone que es la primavera. Y vemos que los árboles tienen, tienen tonalidades distintas. Y ya está. Esto sería todo. Es lo que sé, lo que puedo mostraros. Cuando tenga más novedades ya os la iré poniéndonos en el canal. Pues ya está. Espero que les guste y hasta la próxima. Cuidado mucho, chavales. Chao.